Jamás soy caballero, voy jamás soy viejo Ayer estaba puro de camino con dinero La mano no me importa, hermano es hechicero Gracias a mi señor que me dio el alma de un berré Mi nombre es Yaduri, Yaduri y Avilé Te metes conmigo, te saco la llave Te dejo una llave, y me despedí Mi nombre es Yaduri, Yaduri y Avilé Estoy para ti, y nos pino